MAPUCHE WENYAN CLEIGEN PEPIÑU QUE FALGELAI CUI FITU FEM CANTUNGEI MEU COMQUI UNE FINGEL LLEMAI KUMELKA KUNUNGEI LAI RUME PEPI FEM NIA FELLYEMAI WITANGE IMAI WENCHULAN KAMA PUTULU CHICHE HAKUIWEKU FUWINKA MAHUITHAMILYA KIN TU YAULU MAPUCHE KIN TU NOLU MAPUCHE SWAMLAITIMILYA ANTUNYIWILUFMUTEN WITANGE IMAI KURUMON CHILMUEL FUNTAWITRULLEI CHEMCHU MAPUY MAPUCHE MUNTUNY MAÑANYI MAPUENGUN MLEI NINKA YA FIELMAY LATANAPUY MAPUCHE WITANLEI KATRI IPACHE WITANGE IMAI MANGILE SCHOLDERI ZAGA WITANGE IMAI WITANGE ME ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video